Tocamos más hacia la piel, hacia las emociones, que hacia el intelecto. Sale a las calles, quema sus alas bajo la noche, ha vuelto un ángel en la prisión. El tiempo es oscuro, llueve el corriente, moja la tierra, sigo se enferma con este chastro. Nosotros tratamos de ser lo más honestos posibles con nuestro trabajo. Eso quizá ya lo dijo alguna vez Cruz, pero pues como vayan saliendo las cosas para nosotros, las vamos tomando como viene. Nos gusta tocar lo que hacemos, interpretar nuestras canciones y hablar lo que decimos. Simplemente ya la gente se encargará de lo demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O trabajamos en forma de taller, improvisamos, ¿no? Y es una de las cosas que nos ha enriquecido mucho, ¿no? La improvisación. Y ahí es donde instintivamente surgen las otras influencias, ¿no? Se dan de una manera muy espontánea. Ha muerto un ángel en la prisión, el tiempo es oscuro, llueve el corriente, moja la tierra, sigo se enferma con este llanto. Ha muerto un ángel en la prisión, el tiempo es oscuro, pasan los días, cuando ya es triste, novia es usada y siempre llorosa. Ha muerto un ángel en la prisión, estar en mis ojos, estar en mi sangre, salgo a pintar un muro, salgo a morir sin miedo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!